Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional de este día martes. Como padres tenemos una gran tarea que cumplir. Una tarea maravillosa y es la de acercar a nuestros hijos al Evangelio. O más bien dicho, que conozcan el Evangelio. Pero ¿por dónde empezar? Parece ser una tarea abrumadora. Como padres es tentador retener la Biblia porque creemos que la Biblia es muy pesada y nuestros hijos no pueden entenderla. Mejor se decide que continúen pintando libros ilustrados sobre la historia de Noé, sobre Jonás y el gran pez. Pero debemos aprender algo en esta mañana. La Biblia también es para los niños. Jesús mismo dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se los impidáis porque a estos pertenece el reino de los cielos. No tenemos que contenernos, pero nuestros hijos necesitan guianza y necesitan dirección. Y esta es la razón por la cual Dios instruye en el Antiguo Testamento a enseñar la ley de Dios cuando estés sentado en tu casa, cuando caminas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando les entregamos a nuestros hijos una Biblia hay dos verdades que ellos deben de comprender. Y primero, que la Biblia no se trata de ti. A lo mejor puede ser sorprendente para los niños que aprendan que la Biblia no se trata de ellos. Que son nacidos egocéntricos. Naturalmente leemos la Biblia a través de la lente de nosotros mismos. ¿Qué dice esto sobre mí? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué reglas hay para mí? Esas no son malas preguntas, pero pierden el punto principal. Saltan directamente a la aplicación personal sin ninguna base. ¿Quién es este Dios? ¿Qué debemos obedecer? ¿Por qué deberíamos obedecerlo? Como padres, nuestro trabajo es llevar a nuestros hijos, lejos de ellos mismos, a que se centren en la verdadera estrella del espectáculo. Y Jesús es la principal figura y culminante de esta etapa. ¿El escenario está listo? Todo lo que sucede en el escenario se relaciona con Cristo. Es Cristo la estrella. Y no comprendemos completamente nada en el escenario hasta que hayamos identificado su relación con Cristo. Entonces, si queremos que nuestros hijos comprendan las Escrituras, debemos ayudarlos a que ellos vean a Cristo completamente en la Escritura. El yo se coloca en su lugar apropiado y la obediencia tiene una verdadera y duradera motivación. Debemos también, hermanos, comprender y enseñar que la Biblia cuenta una sola historia desde el principio hasta el final. Normalmente solemos enseñar la Biblia mediante lecciones aisladas. El Evangelio no es una de muchas historias en la Biblia, porque es la mayor historia de la Biblia. Nuestra misión entonces es ayudar a nuestros niños a entender cada historia individual dentro del contexto de la historia final. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Obviamente, el nombre de Jesús no está en cada página de la Escritura. Nuestro objetivo como lectores de la Biblia que interpretan que Cristo tiene la intención no es intentar hacer que Jesús aparezca mágicamente en cada texto, sino mostrar dónde se encuentra cada texto en esta etapa redentora. Ningún pasaje está solo. Cada uno tiene un contexto dentro de la historia del Evangelio. Ya sea que este texto predice a Cristo o prepara para Cristo, reflexionando sobre Cristo o el resultado de Cristo. Si nuestros hijos ya saben qué, o en este caso a quién buscar, la Biblia se vuelve más fácil de comprender al instante. Les dejo tres preguntas para reflexionar sobre el estudio bíblico con los hijos. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de los humanos o acerca de mí mismo? Y número tres, ¿qué me enseña este pasaje acerca de la necesidad y la venida de un Salvador? Dios los bendiga.